A todos mis amigos que Dios les bendiga de una manera muy grande, muy especial, aquí les saludo este hermoso día Quise hacer este video para dos cosas, una es para darle las gracias a todos los que el día de ayer Estuvieron conmigo en la iglesia, en mi cumpleaños, estuve cumpliendo mis años de vida Y le doy gracias a Dios porque hasta aquí Dios me ha ayudado, hasta aquí Dios me ha fortalecido Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso y estuvo, tuve una tremenda palabra por medio de los labios del Pastor Giovanni Hernández Y fue una tremenda bendición Y también quiero enviar un cordial saludo a todos mis hermanos de Guatemala Nuestros amigos que están sufriendo de una manera trágica un poco lo que es la erupción del volcán Nosotros sabemos, vemos la noticia por aquí que es bastante duro, bastante difícil lo que está pasando, lo que está viviendo Este, bueno desde aquí nosotros vemos los videos y vemos como está o ha afectado pues bastante la comunidad Allá, verdad, pero saben que no están solos En primer lugar Dios está con ustedes En segundo lugar la iglesia evangélica está orando a nivel mundial Estamos orando por ustedes y muchas iglesias se han unido para orar Verdad y eso pues es de gran bendición Y bueno, hay ayuda también que se está enviando para Guatemala Y Dios bendiga, verdad, a todos los que se consolidan por medio de este efecto que ha surgido con el volcán Y les envío un cordial saludo desde aquí de Washington DC Este es el carro, este es el vehículo, estaba arrancando ahorita el carro Estaba chequeándole el aceite y todo Este es el vehículo que Dios me permite tener, verdad, y manejar Y gracias a Dios porque, bueno, Dios me ha bendecido con este carrito Es un Toyota Camry de 1998 Es un carrito un poquito viejito Pero me lleva y me trae para la iglesia y voy a recoger hermanos Y bueno, es una tremenda bendición No me avergüenzo en decirlo porque no tenemos grandes cosas Pero sí, tenemos un gran corazón Verdad, Dios bendiga a todos los artistas, los cantantes Aún los presidentes que están enviando ayuda para Guatemala Están bendiciendo el país con las donaciones Y también el ejército y la policía en Guatemala Están trabajando, los bomberos están trabajando Rescatando personas, verdad, de los escombros De cómo han quedado Y ya saben, nuestras oraciones aquí por ustedes Y si en algo podemos servirles También estamos a la orden Que Dios les bendiga Dios bendiga a todos los ministerios Que se han puesto a la orden, verdad Para el servicio de todos los guatemaltecos Y aquí estamos En este lugar donde vivimos Es una colonia Así que Dios me les bendiga de una manera Muy grande, muy especial Reciba un cordial saludo Del Pastor Hugo Marroquín Desde aquí en el área de Washington D.C. Bendiciones